Atención, va a efectuar su paso un tren sin parada. No crucen las vías y no se aproximen al borde delante. Atención, a train is going to approach without stopping. Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform. Vía 2. Atocha, Sol, Chamartín y El Escorial. Vía 1. Tren accesible. Vía 2. Atocha, Sol, Chamartín y El Escorial. Vía 2. Atocha, Sol. 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 Vía 2. A Gracias por ver el video.